Iniciamos con una noticia lamentable y es un hombre que falleció a raíz de dengue. Nuestro compañero Willy Peguero desde Atomayor nos comentaba que las personas residentes en esta localidad están exigiendo la intervención de las autoridades sanitarias. Los moradores de los sectores de Villa Ortega, Las Franjas y otros puntos de Atomayor denunciaron la gran ola de mosquitos que azotan los barrios de la zona norte donde le piden a las autoridades de salud pública ir en un auxilio ante que no eran más personas valiosas como le sucedió al joven Ellen Peguero Pacheco de apenas 19 años. Mi hijo me iba cada rato al hospital y me dijo que tenía una fiebre en 40 y en el hospital me le decían que tenía la influencia. Cuando él vino, mi sobrina me lo llevó al médico y me mandaron a hacer un análisis rápido y yo fui y cuando lo llevaron a la clínica Sosa dijo, rápido, interno, que aquí hay algo, hay algo grande y el doctor de él me dijo que tenía demasiados problemas, demasiados problemas, sus pulmones no le servían, él tenía las cosas de ratón, tenía estas cosas que le da la gente, bronconemonía, él tenía sus pulmones muy, muy desbaratados ya, mi hijo. Ay, mi hijo, mi hijo. Dengue, Dengue, Dengue. Sí, Dengue, Dengue, Dengue 49 le dio a mi hijo que lo mató. Y en el Pacheco, quien era la madre del joven fallecido, dijo que su hijo entregó su vida al señor en el último minuto de su vida. No, él me dijo, mi mami, estoy viendo muchos muertos en esa cama, mi mami, mira, hay mucha gente, mucha gente y hay muertos. y fue y se acotó y yo los hallacé a boca arriba rezando al Padre Nuestro, estaba rezando al Padre Nuestro mi hijo y él se arrepintió, él le dijo a un señor que fue, yo me entrego a Dios y cuando salga de aquí voy para la iglesia mi hijo se fue, se entregó a los brazos del señor Los lugareños además denunciaron que los médicos deben de prepararse mejor para atender a la persona que contrajan el virus del dengue ya que muchas personas se quejan porque son diagnosticados con otras cosas teniendo el dengue Aquí, aquí yo le sugiero a cualquiera que esté enfermo de dengue, que se vaya de Alto Mayor que aquí, los médicos de aquí no sé si es que no tienen capacidad, pero se muere la gente mucha gente que se ha enfermado de dengue se ha muerto de eso y además y también soltarle a las autoridades que fumiguen para ver si se acaba un poco ese dengue porque yo he tenido familias que se han visto también muy mal del dengue pues yo me gustaría que no se muriera una persona más Los hospitales y clínicas privadas están llenas de personas, específicamente niños, infectadas del dengue donde esperan que las autoridades de salud pública hagan sus operativos de fumigación en los diferentes barrios